Tengan todos ustedes muy buenas tardes, apenas faltando 10 minutos para hablarlo a 16 de este día martes. Bueno, nosotros vamos a entrevistar al comisario Juan Carlos Rodríguez, jefe de la DDI de la localidad de Las Heras, donde nos va a informar sobre una serie de allanamientos en forma simultánea que se está llevando acá en la localidad de Las Heras. Comisario, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué se puede saber? Muy buenas tardes, Matías. Para vos y tu audiencia, sí, justamente como lo decís, estamos llevando adelante cuatro allanamientos por un robo calificado ocurrido en la localidad, siendo damnificada una empresa local, donde, bueno, autores procedieron a ingresar al interior y sustraer una diversidad de elementos y justamente, bueno, estamos haciendo cuatro allanamientos en diferentes puntos de la localidad. ¿Hasta ahora hay personas detenidas, comisario? No, por el momento estamos materializando y requisando los inmuebles y con resultados positivos, así que estaríamos esperando las directivas del juzgado de quien dependemos. Comisario, muchísimas gracias por esta información. No, por favor, Matías, a vos. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.